En Fuencor Inmobiliaria te damos la asesoría gratuita para que puedas hacer tu sueño realidad. Tenemos todos los créditos y todos los fraccionamientos. Fuencor Inmobiliaria tiene el hogar que necesitas. Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Voy a mostrarte unas casas que tenemos en venta hacia la zona norte de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima. Es un fraccionamiento residencial, son casas muy bonitas con diseños modernos, amplias, espaciosas. Cochera para dos autos con un portón al frente, portón macizo de metal, aquí lo puedes apreciar. Tenemos ya la decoración con estas plantas, es un pequeño jardín. También te muestro el alzado de la vivienda, tiene doble acceso. Por esta parte puedes ingresar para el área de los servicios. Aquí tenemos esta entrada independiente con su puerta de metal. Amplios ventanales de cristal, como lo puedes apreciar. Detalles de cantera. Tiene algunos detalles todavía, porque apenas se está terminando, se le están dando los últimos toques. Aquí en este ingreso es la sala. Te muestro la puerta de metal. Y aquí tenemos al fondo lo que viene siendo el espacio del comedor. La escalera para subir a la segunda planta. Algo interesante de esta casa es que tiene una recámara en planta baja. Es una recámara bastante amplia. Aquí te muestro el interior. Tiene su closet al fondo. Y su propio baño. Es un baño completo, con regadera, sanitario. Su lavamanos de mármol. Tiene azulejo hasta la parte de arriba. Se colocaron este tipo de azulejos, tipo rústico. Para hacer contraste con la decoración. Y tenemos acá sus ventanales. Marco color negro. Son de aluminio, hojas deslizables. Que tiene una vista hacia el patio posterior. El cual ya se encuentra empastado. Sus muros colindantes altos. Tiene preparación para que a futuro le puedas meter su aire acondicionado. Allá al fondo lo puedes ver. Las puertas son de madera. Y tenemos una amplia cocina. Con cubierta de mármol. Es una isla esta. Tarja de... Son tarjas dobles. Con escurridero. Y sus alacenas. Tenemos acá al fondo del patio de servicio que te mencionaba. Donde está el área de lavado. Aquí tenemos los entrepaños. Es una alacena amplia. Como puedes apreciar. Y acá tenemos el área de lavado. Con su pileta de granito. Y su boiler. Ya tiene preparación para la lavadora automática. Y te voy a mostrar... El patio posterior. Ya tiene su preparación para... El resumidero para que salga el agua de las lluvias. Allá al fondo tenemos una pequeña lámpara. Y otro ventanada allá en la parte de arriba. Que es otra de las recámaras. La cual te voy a mostrar. Ahorita vamos a subir. Aquí puedes apreciar la cajonera de la isla. Aquí tenemos el centro de carga. Y vamos a subir... A planta alta. Donde se encuentran dos recámaras. Cuentan con sus clósetes cada una. Y tenemos un baño también compartido. Es un baño completo. Muy amplio. Y lo puedes apreciar. Ahí al fondo está la recadera. La ventilación. Tenemos su lavamanos. Y su sanitario. Ecológico. Aquí lo puedes apreciar. Te voy a mostrar otra recámara. Es la que da hacia el patio posterior. Aquí podemos ver el clóset. Y al fondo una espectacular vista. Ya que hay una gran cantidad de árboles. Ahí al fondo lo puedes apreciar. Por estar en zona norte. Esta casa se mantiene muy fresca. El clima es bastante agradable. Casi durante todo el tiempo del año. Esta es otra recámara. Tiene su terraza. Y una vista maravillosa. Ahí al fondo podemos apreciar una higuera. Un parque. Y te voy a mostrar el clóset. Ya también tiene preparación para el aire acondicionado. Y vamos a proceder a bajar. Mientras te comento. Que en Fuencor Inmobiliaria. Contamos con asesores certificados en materia de crédito de vivienda. Tenemos también la licencia inmobiliaria. Y pues nuestra intención es brindarte un servicio completo. Un servicio integral y profesional. Te vamos a asesorar durante todo el trámite de la compra-venta. Cualquier duda. Cualquier inquietud que tengas. Bueno. Va a ser resuelta. Por nosotros. Para que tú compras. Tú quedes satisfecho. Con lo que estás adquiriendo. Te muestro allá al fondo. Está la avenida que sube. Hacia un poblado que se llama La Capacha. Y pues bien amigos. Espero que esta casa haya sido a tu agrado. Si crees que le puede interesar a alguien. Compártelo el video. También te invito a que nos regales un like. Y te suscribas a mi canal. Para que sigas viendo las propiedades. Que estamos subiendo cada semana. Se despide de ti Jorge Fuentes. De Fuencor Inmobiliaria. Y te espero en mi siguiente video. Hasta la próxima.